La verdadera razón por la que nadie quiere entrenar al Newcastle, cláusula escondida en contrato. Hace unas semanas un nuevo rico aparecía a escena. El Newcastle se convertiría en el club más rico del mundo, luego de ser adquirido por un fondo inversor de Arabia Saudita. La ilusión por parte de los aficionados al club era impresionante. Todos salieron a celebrar las afueras del St. James Park como si hubieran ganado la Champions League. Pero a fecha de hoy, esa ilusión se ha esfumado y comienza a tornarse un ambiente de pesimismo. Por supuesto que lo que más motiva a los aficionados eran grandes detalles. Primero, que por fin el club podría tener una estabilidad y salir del bache en el que llevaban años. Que despedirían al entrenador Steve Bruce, que nunca fue querido. Y lo más importante, que tendrán todos los millones para poder armar un equipo que pelee al tú por tú contra los gigantes. De todo eso, lo único que se ha cumplido es el despido de Bruce. Y ahí es donde nace el primer gran conflicto de las hurracas. Encontrar un entrenador. Comenzó un festín de grandes nombres que sonaban día por día. Zidane, Antonio Conte, Roberto Martínez. Brendan Rodgers, José Mourinho. Y el último, Unai Emery. Todos y cada uno de los entrenadores mencionados dijeron no al banquillo. Incluso a billetazo intentaron quitarle al Villarreal a su entrenador, Unai Emery. Pero el entrenador dio portazo público en sus redes sociales agradeciendo, pero el Villarreal es su casa. Pasando de largo, ignorando los millones que le pudieron caer a su bolsa. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nadie quiere dirigir al Newcastle? Primero es importante mencionar que las hurracas están en la posición número 19 en la Premier League. Sin entrenador y sin una idea clara de qué sucederá a futuro. ¿Por qué? Porque hay un caos en la gestión del equipo. Ni siquiera tienen director deportivo. Una falta de organización brutal. Como bien sabemos, los jeques tenían entre ceja y ceja comprar al Newcastle desde el 2020. Pero la liga lo rechazó por aquel entonces. Estuvieron insistiendo e insistiendo hasta que se les hizo. Y parece ser que se concentraron tanto en comprar al equipo que nunca se acordaron que tiene que existir una planeación. Y lo peor de todo es que no existe una sola persona que se encargue de dar la cara por el club. Hay muchas manos detrás. Y saben qué es lo peor? Que no tienen experiencia con clubes de fútbol. Esa es la razón por la que ningún entrenador de renombre como los que han sonado han decidido atreverse a tomar el reto. Porque saben que será un fracaso. Porque no existe organización. El club no sabe hacia dónde va ni lo que quiere. No han valorado ni analizado qué entrenador conviene realmente para el equipo. Porque para eso se tienen que trazar metas, objetivos a corto y largo plazo. Lo cual no existe de momento. Pero la razón más oscura está en el contrato que le ofrecen a los candidatos al banquillo. Y es que existe una cláusula de rescisión si el equipo pierde la categoría. La cual podría ser muy probable porque como lo dijimos antes, está en los últimos puestos. Es decir, que el técnico en cuestión saldría en automático de la institución. Sin cobrar ni un solo euro por abandonar su puesto. Muchos aficionados creyeron que los buenos resultados se lograrían de un día a otro. Pero no. Y menos en estos casos, donde se inyectan millones y millones. Ejemplos como el Chelsea, PSG, City, les costó mucho de inicio. Tuvieron que cometer y cometer errores para hoy en día ser considerados de los mejores del mundo. Fueron años y años de aprendizaje. Lo mismo podría suceder con el Newcastle. No todo está perdido. Si siguen el proceso que conlleva el cargar con un club. Trazar metas y objetivos, seguro en unos años estarán ahí. Incluso Klopp habló sobre eso en algún momento. La lección es clara. El dinero no lo es todo. ¿Creen que el Newcastle pueda comenzar pronto a tomar forma? ¿Quién será el valiente que acepte el gran reto de dirigir a este club millonario?